Hola a toda la gente de YouTube, vamos a ir a fundación, ¿no? Supongo, deduzco. A punto muerto no, ¿eh? Please, porque sería horrible. Vale. Hola a toda la gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en directo y hoy es un día especial porque, bueno, no sé lo que va a pasar en esta partida, pero estoy a punto de llegar a Diamante Maestro. Y, a ver, nos han puesto con un Diamante Maestro y un Ony C3. Vamos a ver en el otro equipo, si por lo menos no nos han puesto con un equipo completo, ya sería algo. Y a ver el ping que tienen, eso es importante, esto es un poco lotería. A nerviosear, a la nerviosería, claro, sí, efectivamente. Hola YouTube, ¿qué tal? Sí. Vamos a ver si esta es la partida que subo, claro, porque yo voy a grabar, pero a lo mejor, oye, ¿quién sabe? Si sale mal la cosa, igual no la subo. Yo quiero subirla en la que gane y llegue a Diamante Maestro y espero que sea esta. Espero que sea esta, amigos. Se viene o no. ¡Sí! ¡Dos de ping! ¡Tres de ping! Me cago en todo, vale. Van dos juntos y dos por separado, ya es algo. Es como nosotros. Está bien, está bien, ok. Más o menos. A ver el otro, el Diamante Maestro que viene con nosotros, ¿qué ping tendrá? Ahora pone 140. Y nos laguea toda la partida, no por Dios. Espero que tenga dos o tres, espero que tenga dos o tres. Tardando mucho en entrar, ¿eh? Sí, está tardando mucho, eso no es bueno, ¿verdad? Ay... A no ser que tenga... A mí la lista, ahí está. Ah, bueno, pues tiene más ping que nosotros, pero... Ah, tampoco es bueno. Bueno, no pasa nada, bien, bien. No pasa nada. Chicos, ahora sí, empieza, ¿eh? No voy a mirar el chat apenas, porque tengo que estar donde debo estar. Ya sabéis. Mi casita. Estamos en pandemia. Sí. Vale, yo voy por centro, ¿vale? Vienen todos por el centro, excepto uno. Vale, yo estoy libre aquí en el centro. Vale, ¿se han llevado las granadas? ¿Han colocado una? ¿O no por medio o no por medio? ¿Muerto? Cuidado, una ya la han lanzado. Una la han colocado, no sé dónde. No, no, cuidado, espera. Ojo, ojo. Vale, vale, no te preocupes, no pasa nada. Vamos, 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 vamos. Marcado. ¿Se pira, se pira? ¿Siguen ahí? Siguen, tienen el arco, ¿eh? Voy a tirar un humo aquí, ¿eh? Ojo. Vale, ya tengo el punto, ¿eh? Cuidado, el arco al otro lado. ¿O dónde estás tú? Quítate, Scorch, por favor. Gracias. Vale, ha caído, ha caído. Buena, buena, buena. Aguantamos. Buena. Bien, bien, bien. Bien. Me quedo a la izquierda. ¿Qué va a salir? De momento, nada. Lo voy ya para el siguiente. Vale, sí. Yo voy a ir por el centro también, ¿eh? Vamos, que te vienen todos, amigo. Vamos. Se pira. No. Vale, lo tengo. No hay un por detrás. Por detrás de ellos. Vamos. Joder, joder. Uno. Otro. Queda, 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 queda. Buena, buenísima. Buenísima. Buena. Hostia, cuidado. Lujo. Mierda, tío. Me comí el dropshot. Muerto, dro. Voy para allá. Hostia, que tengo otro aquí. Mira, no está. Ah. Vamos. De momento va bien la cosa, chicos. Estoy viendo que en el otro equipo hay alguno... Hay alguno que no... Bueno, que no controla demasiado. Parece. No sé. A lo mejor es que está frío y no... ¿Quién sabe? Ahí me olí. Ah. 83% lo dije. Vamos. Dos tiros. Vale. Me meto. Vamos. Ya para el siguiente. Voy al centro. ¿Van a salir granadas? No. ¿Eso? ¿Qué es eso? Ah. Ahí va a salir el arco también. No va a salir otro prendado, ¿eh? Tocado, tocado. A ver, joder. Vienen el arco... Por arriba. Pillo granadas. Me viene, me viene. Ah, que viene el del arco. Se ha escondido, se ha escondido. Los tengo aquí. Están conmigo todos. O sea que... Igual podéis pillar el... Oh, qué buen drop. ¿Vale? Voy por atrás. Tienen todos por ahí, eh. Me tira un humo en la cara, tío. Pero qué loco. Vale, voy, 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 voy... Voy dentro, voy dentro. ¿Meto lancer? Buena. Me muevo ya. Tarde voy. Tarde voy. Buah, se están molestando entre ellos. ¿Qué hacen? Nah. No, una vida por mí. Por este lado. Qué mal. La va solo. El arco es nuestro, ¿no? Sí. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Uno solo, ojo. Es que este drop show no. Bien, vamos muy bien, eh. Vamos muy bien, chicos. Vaya mierda, tío. No esperaba que lo matase. Uy, le he cagado. No sé cómo le he matado. No lo sé porque le he cagado, pero bien. Vamos. ¡Vamos! Me llevo esto. Están allí ya, ¿no? Sí. Vale. Tengo una descarga. Meter atrás. Ahí. Métete ahí, métete ahí, métete ahí. No, no disparo. No, no pararlo, no pararlo. No me... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, disparó 62 por 100. Ahí es a distancia. Bueno. Buena. ¡Vamos, Samuel! No, 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 no. No, no, no le he cagado. Ah, la voltereta. ¡La voltereta! ¡La voltereta de los huevos! ¡Qué lento se nota el... Voy a entrar. ¡Que vienen todos a por mí! ¡No! ¡Joder! Estaba yo sola. Maldita sea. Bueno, por lo menos rompí un ratito. Venga, ya. Al siguiente nos quedamos aquí. Ahí viene uno. Puedo ganarte. Ajá. ¡Wow! Está en el suelo. ¡Entran, entran, entran! ¡Mierda! ¡Puta madre! ¡Aguantad! ¿Han venido por mí? Vaya, vaya petardos. ¡Ah! Me vi por detrás. Vale, venga, venga. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Hola, Marta! ¿Qué tal? Venga, va. Venga, va. Va, está solo. ¿Cuánto le hice? 80. Vamos, vamos. Buena. ¿Vamos? ¿No hay alguien tirado? No hay nadie tirado aquí, ¿no? A ver si va a haber alguien tirado. Ya está, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Bien, venga. Primera ronda ganada, chicos. Primera ronda ganada. Vamos allá. Ya tenemos buen equipo, ¿eh? Tenemos buen equipo. Bien, yo voy por centro igual. Se lleva la granada hacia el... No, no, se la lleva hacia el otro lado, ¿eh? Uy, va. Lleva granadas hacia el punto, creo. En serio, 81%. Lo creo. Bueno. 81%, maldita sea. Venga, a ver si pillamos rápido. Llevo descarga. Si veis por donde vienen, me decís. Bueno, me dices, joder. ¿Cómo me decís? O sea, me dices tú. Derecha, por árbol. Vale. Y no ves que no. ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Bueno, ya para el siguiente. ¿Ale? Mierda, ya hay uno aquí. No, tenía yo dos. Esto sí es divertido. Madre mía, cómo me ha dejado. Hay uno por abajo. El arco estaba a pillar. Supongo que lo pillarán. No vienen de momento por arriba. Vienen ya. ¿Y por abajo cómo va? ¿Está en el suelo? A ver si alguien lo puede rematar. Buena, buenísima. El arco siguen sin pillarlo. No voy a alejarme. Mierda. Esto está allá. Me llevo la descarga al otro lado. Mola. Va a salir allá, ¿eh? Ajá. Ya veo, ya. Esto tocaísimo. Mierda. Joder, no sé si le he tirado bien al punto. Al punto lo tiraste, creo que es como... ¿Sí? Vale. Vale, ha caído uno, de hecho. Sí. Bien, bien, bien. Están todos por abajo. De momento. Lolazo, no jodas. ¿Llevan otro? ¿Llevan otro? Sí, sí, sí. Ay, ¿por qué he tirado eso ahí? No sé por qué coño he tirado. Vale, vale, vaya. Sí, ya lo he... No sé por qué he tirado el destino ahí. Se me ha ido la hoja. Completamente. Pensaba que subía a alguien. Digo, lo tiro. No, pero no. Iba andando el señor. Ya no tienen boom, ¿eh? Venga, ya está. Si esto lo tenemos ya. Cuidado que viene uno. ¡No! Tenía que intentarlo. ¿Quién es la mejor? ¿Nuestra jefa? ¡Vamos! Esto está hecho, chavales. Esta partida ha sido muy easy. Muy easy. Voy a llegar al diamante maestro. Muy easy. Muy easy. Pero qué bien. Oye, qué suerte. Luego lo perderé. Pero no pasa nada. Habré llegado una vez. Y estará guardado en el recuerdo. Porque estará en un vídeo. Y estará en vuestras retinas. Y bueno, esto va a ser épico. Esto va a ser 87%, tío. ¡Vamos! ¡Sí, joder! Vamos, 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 vamos. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. A ver cómo queda, cómo queda eso ahí en pantalla. A ver cómo queda. Bueno, 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 bueno. Tenían un diamante maestro, sí. Tenían un diamante maestro, sí. Pero mira, un oro 3. La verdad es que ha estado un poco descompensado esto. A ver, chavales. ¡Uy, va! ¡Mira eso, por favor! Sí, sí, sí. Ahí está mi diamante maestro. Por primera vez en Rey de la Colina, amigos. Ahí lo estáis viendo. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Que lo voy a perder, que sí. Pero lo he conseguido. Ahí está. Bueno, me voy a despedir de la gente de YouTube. Muchas gracias a la gente que haya visto este vídeo. Espero que estéis igual de felices que yo. Eso es imposible. Más felices que yo no podéis estar. Pero muchas gracias por haber visto el vídeo. Un besote. Adiós. Adiós.